Escuchamos el llanto de la Llorona ¡Mija! ¡Está escuchando ese llanto! Sí, mami, es un llanto aterrador ¡Vamos a verlo! ¡Mija! ¡Escuchándolo bien! ¡Al llanto de la Llorona! ¡Mami! ¿Será que anda buscando a sus hijos? ¿Tú crees que la Llorona está buscando a todos sus hijos? ¡Uy, hermana! ¿Qué te das cuenta de que Gualigui está abrazada con la princesa? ¡Uy! Además, la princesa no es novia de Mario Bros ¡Ay! ¡Se Gualigui es metida! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Uy, hermana! ¡Mira! ¡Gualigui le va a dar un beso a la princesa! ¡Y mira que Mario Bros viene ahí! ¡Mira! ¡Se Gualigui! ¿Tú crees que Gualigui y la princesa se van a enamorar? ¡Uy! ¡Te quedas ahí! ¡Oye, papi! ¿Qué estás haciendo con esta niña? ¡Está cuidado porque el papá me lo ha encargado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ninja! ¡Ven acá! ¡Uy! Yo me la escapé a mi papá, pero ahora lo van a aceptar a Spiderman ¿O alguna vez te la has escapado a tu papá como yo? La casa embrujada de los Picapiedras ¡Mira si nadie se encuentra que esta casa es de los Picapiedras porque está embrujada! ¡Uy, sí, amiga! ¡El parecido está Vilma con Pedro! ¡Uy, amigo! ¡Vamos a decirle que se salga de esa casa! ¡Vilma y Pedro salga de esa casa porque está embrujada! ¡Vilma y Pedro salga de esa casa porque está embrujada! ¡Vilma, mira! ¡Aquí salió! ¿Tú crees que todas las plantas de aquí están embrujadas? ¡Encerró a los Padrinos Mágicos! ¡Oye, Mata! ¿Te te cuesta que se yo le acabo a atrapar a los Padrinos Mágicos? ¡Uy, sí, hermano! ¡Vamos a cogerlo para quitarlo! ¡Muy buena idea, Mata! ¡Vamos a decirlo! ¡Señora! ¿Quién atrapó? ¡Aquí se me atrapó! ¡Uy, qué tía! ¡Se yo cuenta que está la bacalola! ¡La bacalola! ¡Vamos, Zondina! ¡Pedile de la leche para el desayuno! ¡Muy buena idea, tía! ¡Vamos a pedirle! ¡Chicos, tengan mucho cuidado porque la bacalola es traicionera y los puede comer! ¡¿Qué? ¡Ahí viene la bacalola y los puede comer! ¡Corre, corre, corre! ¡La mamá esta, niña, no la deja salir al parque! ¡Se te dice cuenta que esa chica está haciendo un berrinche! ¡Uy, sí, amiga! ¿Será porque la mamá no la deja salir al parque? ¡Uy, no vamos a pedirle permiso para que salga con nosotras! ¡Se te dice, amiga, para que vayas a jugar con nosotras! ¡Señora, deja a la niña salir para que juegue con nosotras! ¡Se te dice, amiga, que salió y dijo que no iba a salir con nosotras! ¿Tú crees que es malcriada? ¡El árbol de los frutos prohibidos! ¡Mira, si te diste cuenta que ese árbol está llenito de frutos! ¡Uy, sí, amiga, pero son frutos prohibidos! ¡Uy, no, amiga, igual vamos a cogerlo! ¡Ese es porque esa ardilla se llevó todos los frutos! ¿Tú crees que la ardilla lo hizo a propósito? ¡El camino de los dulces mágicos! ¡Mamá, si se da cuenta de ese camino! ¡Oh, sí, mi hijita, es el camino de los dulces mágicos! ¡Uy, mamá, vamos a decirle que nos den unos dulces! ¡Mamá, mira que ya es demasiado tarde porque ya no hay ningún dulce! ¡Oh, sí, mi hijita, hay ayuda! ¿Tú crees que alguien no nos quiere dar los dulces? ¡Encontramos el sombrero mágico! ¡Mamá, si se da cuenta de ese sombrero que está tirado allá! ¡Oh, sí, mi hijita, es el sombrero que le llega al mundo mágico! ¡Uy, mamá, es verdad, vamos a cogerlo! ¡Ya sabe porque ya no está el sombrero aquí! ¡Oh, sí, mi hijita, la briga se le llegó por allá! ¿Tú crees que no querían que toquemos el sombrero mágico? ¡Encontramos a Lucifer! ¡Sí, me cuenta de ese monstruo como nos está observando! ¡Uy, sí, amiga, ya me encontré a Romy, ¿quién es cacho? ¡Amigo, yo creo que es Lucifer, vamos a verlo! ¡Están señalando! ¡Uy, sí, amiga, viene para acá! ¿Tú crees que ese monstruo nos llevará? ¡Ah, sí, sí, se da cuenta que ahí está la casa de Pac-Patrol! ¡Uy, verdad, mi hija! ¡Pac-Patrol está escondiendo a alguien en su casa! ¡Uy, papá, yo creo que sí, vamos a averiguar! ¡Pac-Patrol, sal! ¡Pac-Patrol, sal! ¡Mire, papá, que lo que estaba escondiendo era su novia! ¿Tú crees que Pac-Patrol va a esconder a su novia para que no vea a su mamá?